Viajando a Nepal Prepárate para la batalla Selecciona a tu R La justicia no se servirá sola Acordece del territorio hostil Temperaturas falsas detectadas Solo terminemos con esto 5, 4, 3, 2, 1 Primera ronda, captura objetivo 1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 1 Mi habilidad máxima está recargándose. ¡Hasta la mirada! ¡Arpe de meteoro! ¡Suscríbete al canal! 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 Mejor huyan al monte. Estoy de racha. Hola. ¿Qué tal? Ya no soy mejor. No soy mejor. No. 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 No.